Manuel Quiles Cruz aquí saludándoles desde la Universidad Pedagógica Nacional, la Casa Superior de los Maestros de México. En esta mañana tengo aquí conmigo el grupo que atiendo en el curso de sistematización de la experiencia educativa. Y hemos estado platicando sobre cuestiones que tienen que ver con el violín y desde esa parte hemos estado reflexionando sobre la importancia de la norma. Quienes deben de colocar las normas educativas son los padres de familia. A ellos les compete colocar las normas educativas. Pero expliquemos qué es una norma en un tono sencillo. Entendemos norma como un comportamiento que está escrito o que puede no estar escrito, pero que debe de cumplirse. Es decir, desde el hogar, la madre de familia, sobre todo la madre, es quien debe de ir colocando las normas que sus hijos deben de cumplir en todos los espacios donde se desempeñan. Así cuando su hijo, señora, llega con nosotros a la escuela, su hijo debe de saber que se cumplen ciertas normas, que las normas son necesarias cumplirse para que podamos tener una buena relación de convivencia. Es decir, vivimos en sociedad y no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Necesitamos ajustarnos a ciertas normas. En este sentido, el cumplimiento de la norma nos lleva a la moralidad. La parte de la moralidad, como cada quien cumple ciertas normas, pero también desde la concepción heterónoma, sabe usted que si no cumple las normas, podrán ser sancionados. Somos sancionados si no cumplimos normas. De tal forma, el conjunto de las normas hace la moral. Y yo decía en el video anterior sobre el bullying, hablaba de que tenemos que ver una condición moral y una condición ética. No podemos estar dejando a nuestros hijos a que hagan lo que se les dé la gana. Enséñeles a cumplir las normas. Enséñeles que el conjunto de sus normas va estableciendo la condición moral, pero que también hay una manera de cumplir las normas que hace la moralidad. Soy Manuel Quiles Cruz, aquí en mi canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima.